Hola a todos y bienvenidos un lunes más a mi canal Hoy os traigo mis 5 lugares favoritos donde comprar materiales para DIY online Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo Y cuando digo muchísimo, quiero decir muchísimo Y siéntelo tanto en grabarlo es porque quería que formara parte de esta nueva sección de vídeos que subo los lunes Vídeos más cortitos, de hacks, trucos, transformaciones así rapiditas Vídeos de este estilo porque ya os dije que quiero subir dos vídeos a la semana Pero que no puedo hacer dos vídeos de DIY súper completos Y por eso hago este estilo de vídeos Bueno, no me quiero rear mucho porque sé que queréis que os cuente ya las tiendas donde compro Solo deciros que ninguna de las tiendas que os voy a hablar, las que os voy a hablar Me ha pagado nada para que os diga eso O sea, es totalmente mi opinión más sincera Y si os gusta la idea, empecemos con el vídeo La primera tienda online de la que os quería hablar es Pandahal Es la primera tienda donde compré y desde aquel día nunca he dejado comprar porque realmente me encanta Aquí puedes encontrar una infinidad de productos Tienen toda clase de valorios, cuerdas, alambres, cierres, cadenas, herramientas de joyería Es la típica tienda online donde podrías estar días y días navegando y siempre encontrarías productos nuevos Lo que me gusta más en esta tienda son dos cosas Primero que hay una gran variedad de productos Ya que puedes encontrar desde piedras preciosas hasta valorios de estos de plástico malos, digamos Y también me encanta el precio porque realmente es muy competitivo Encuentras piezas a muy buen precio Si decidís comprar una pieza, fijaros bien en las medidas Ya que en mi opinión las fotografías engañan muchísimo En esta tienda he comprado principalmente avalorios de distintos colores y tamaños O sea, casi todos los avalorios de cristal que utilizo en los DIYs son de esta tienda online La segunda tienda online de la que os quería hablar, bueno, que seguro que todo el mundo conoce Es Aliexpress Realmente en Aliexpress compro de todo Compro telas, avalorios, washi tapes, lentejuelas, rotuladores Supongo que como he dicho todos conocéis ya esta página así que no me voy a enrollar mucho Lo único que recomiendo es que cuando vayáis a comprar un producto Fijaros muy bien en las valoraciones y en las vendas Ya que como más grande sea este número, mejor porque más seguro digamos que es el vendedor Y así también os quería recomendar que os fijéis en las fotografías que suben los clientes de los productos Ya que de este modo podéis ver como es realmente el producto Y aquí en mi opinión sinceramente los vendedores retocan demasiado las fotos Porque bueno, he hecho algún vídeo donde transformo vestidos de Aliexpress y tal Y es que realmente las fotos que dejan a veces son muy diferentes Y si miráis las fotos de la gente que ya lo ha comprado pues aquí ya sé que son como reales Y pues así os aseguráis que el producto realmente os gusta Otra tienda online que realmente me encanta es tulohaces.com Esta tienda me gusta porque al igual que Pandahol tiene una gran variedad de productos Pero a diferencia de esta aquí puedes comprar unidad a unidad Es decir, no estás obligado a comprar 10 piezas de golpe Si queréis comprar piezas más únicas, más buenas para una cocción especial O para un regalo, por ejemplo piezas de oro, de plata, de plata Esparovskis, aquí las encontraréis y creo que es el lugar donde las encontraréis más baratas Tema telas me preguntáis muchísimo y si os soy sincera casi siempre las compro en los Encants en Barcelona Porque lo tengo a 5 minutos de la uni y realmente pues me es muy fácil ir en cualquier momento Pero también he comprado en dos tiendas Una de ellas es Aliexpress porque allí encuentro diseños tan únicos O sea, telas tan impresionantes que es que bien los Encants Y en una tienda enorme creo que las pudiera encontrar Y la otra es mi tienda de telas.com Bueno, creo que se llama así, os dejaré por aquí el nombre Esta tienda también me encanta Aquí hay todo tipo de telas De todos los colores, estilos, materiales, tipos A cerca del precio es más barata que otras tiendas físicas Pero si lo comparamos con tiendas como los Encants es bastante más cara Pero también cabe decir que la calidad es más buena Finalmente os quería hablar de una tienda que realmente yo no he comprado nunca Pero tengo muchas amigas que sí que han comprado Y he visto los productos que les han vendido y realmente son muy buenos Se llama milhobbies.com, creo, sí Bueno, os lo estaré dejando todo por aquí escrito Y esta tienda es que realmente puedes encontrar de todo y a un precio muy competitivo He estado navegando bastante rato por esta tienda Y me he quedado alucinada con la gran variedad de productos que tienen Muchísimos materiales de arte, crafts, scrapbooking, labores, cocina, decoración, cursos online La verdad es que me he quedado alucinada por esta tienda No solamente por la gran cantidad de productos que tienen Sino por la relación con el adpurecio Porque sí que es verdad que siempre sale más barato comprar estos materiales en una tienda china Pero de verdad que la calidad es súper buena Y que realmente el precio tampoco es tan diferente porque se ajusta bastante Y bien, estas han sido mis 5 tiendas favoritas donde comprar materiales para DIY online Quiero hacer un vídeo parecido pero de tiendas online en Barcelona Decidme si os gustaría Y también pues supongo que como hay gente que no es de Barcelona y no le interesaría el vídeo Tenía pensado mezclarlo con una ruta por Barcelona Sabes, nos enseña las partes que me gustan de la ciudad por si alguien algún día viene pues que pueda ir Y bueno, decidme que otros vídeos os gustaría ver los lunes Yo he pensado, os voy a decir así rápido y no muy detallado para no adelantaros las cosas Quiero hacer más transformaciones rapiditas O sea, vídeo de transformación como de la camisa Pues un vídeo por DIY, digamos Un DIY por vídeo más bien dicho También he pensado en hacer trucos de costura Hacks de DIYs Cosas que he ido aprendiendo y que realmente son muy útiles También han pensado algún haul de ropa Porque siempre me pedís que dónde es la ropa Lo de hoy es de Shane, esta brusa que me encanta Y... ¿qué más había pensado? Ah, también mi experiencia en la universidad Cómo ha sido el primer año Qué estoy estudiando Si me gusta, si no me gusta Bueno, algún vídeo tipo de inspiración de hace dos semanas No sé, vídeos de este estilo Decidme qué os gustaría ver Y nos vemos el jueves con un vídeo más Y si os he dicho esto de los Avalorios Es porque dentro de poco voy a hacer un vídeo muy guay con Avalorios Que una suscriptora sabe de qué estoy hablando Porque ella me lo recomendó y me encantó la idea Así que bueno, si queréis comprar Avalorios Os adelantaréis a lo que os voy a enseñar Y nos vemos el jueves con el próximo DIY Que creo que os va a gustar mucho Porque me estoy currando bastante el vídeo Así que nada, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!